Bebidas calóricas. ¿Estás a dieta? ¿Sabías que para bajar de peso no solo debemos concentrarnos en lo que comemos, sino también en lo que bebemos? Un tercio de las calorías que ingerimos en el día vienen de lo que tomamos. Para bajar de peso, evita estas bebidas. Refresco, aunque sea de dieta, ya que estos pueden aumentar tu ansiedad por comer dulce. Bebidas hidratantes deportivas. Cafés preparados con cremas, jarabes o sabores artificiales. Cocteles. Toma mejor agua, café negro o tés.